Bandita Electrónica, continuamos en B-Music y tengo un invitado muy especial en el estudio, el es Chaser, que además va a estar echando fiesta en grande en Life in Color. ¿Cómo estás? Muy bien, Majo, ¿y tú? Bien, gracias por venir, Chaser. Gracias por tenerme aquí. No, 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 queremos saber todo, absolutamente todo. ¿En qué andas trabajando últimamente? Pues, regularmente siempre estoy en producciones, en música original. De repente hago unos remixes por ahí, pero pues es eso, ¿no? La música principalmente. Claro, ¿no? Y es bien importante que sea original, ¿no? Porque de repente los productores se clavan mucho en esto de hacer remixes, justamente. Y no sacar su propia música. ¿Cómo podrías definir tu sonido? Joles, no sé. Ah, complicado. Complicado, ya sé. Pues a mí me gusta mucho el género pop, el Héctor y pop me gustan, ¿no? Progressive y así, y trato siempre de mezclar con vocales e invitar artistas que canten y todo eso, ¿no? ¿Tienes alguna rola a la que debamos poner atención? Tengo una de hecho que firmé apenas con una disquera que se llama Pop Rock Music, que es una disquera de New York City y de hecho sale creo que hoy o el sábado, no me acuerdo. Ah, ya, ya sale. ¿Cómo se hacen las colaboraciones, Chaser, en tu caso? ¿Son tus amigos o los contactas a través de una disquera? Pues sabes, por ejemplo, esta chava Ali es amiga mía hace años. Luego busco, me gusta probar a veces, no llegar con el primero y decir ya, ¿no? Porque a veces, pues no sé, puede variar, ¿no? Pero sí, preguntando e investigando y preguntando. O sea, yo regularmente lo que yo hago, este, cuando, en este caso, tengo como ya hecho todo, ¿no? Lyrics y todo eso y llego, por ejemplo, con el cantante y lo canta así. O pasa de que le digo, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Y tú compones la letra? Yo, letra escrita no, tengo amigos que me ayudan. No soy tan bueno para eso, pero melodías y eso sí. Es que además, sí, claro, pero es que eso de las letras sí es un tema, ¿no? Sí, no, sería muy mal decir, ¿no? Yo puedo hacer todo y así, ¿no? Porque pues tampoco, digo, si pudiera ir bien, bien, pues lo haría, pero... Pero bueno, hablemos de Life in Color, ¿qué estás preparando para esta noche tan especial? Estoy súper emocionado, la verdad, es mi primer Life in Color. Este... ¿Te vas a pintar? Sí, claro, no sé. Vamos a estar viendo. Sí, sí, sí. Pues he investigado así, bueno, no he investigado, o sea, con los años he estado viendo y pues es masivo, ¿no? Life in Color lo hacen en todo el mundo, así, diferentes países, ciudades, todo eso. Y este... Pues estoy muy emocionado, la verdad. Siempre a mí, en lo personal, me gusta hacer como un show audiovisual, ¿no? Hasta lo más que pueda y este... Y siento que va a estar muy bueno para... ¿Vas a estrenar música por allá? Sí, claro, sí. Sí, el que les comenté de I Am Chaser, que voy a sacar. Ajá. Esa, de hecho, la he probado en algunos eventos anteriores y he tenido así respuesta muy buena de la gente. Y funciona muy bien. Sí, funciona. Oye, ¿y por qué crees que no debemos de perdernos por nada en el mundo Life in Color? Híjoles, pues es que para empezar es el evento, el mejor evento de pintura que hay en todo el mundo y este... Está en México. ¿Por qué no? Porque lo vamos a perder. Sí, es muy, muy, muy divertido. Así que toda la gente que nos esté viendo no se puede perder Life in Color. Además, va a estar tocando Chaser, entre muchos otros talentos que de verdad va a estar impresionante. Así que, Chaser, ¿por qué no nos invitas formalmente? Nos dices dónde, cuándo, a qué hora, ¿no? Claro, sí. Este... Sábado 10 de septiembre en Expo Santa Fe. Life in Color con todo a partir de las 5 de la tarde. Y pues ahí nos vemos. Por favor, vayan. Va a estar muy bueno. Venga, desde las 5 de la tarde. Ya me dio miedo. Sí, ya sé. ¿No? Así, ya me dio miedo. Muy bien, Chaser, muchas gracias por haber venido tus redes sociales, por favor. Sí, claro. Mi página es chasermusic.com. Ahí te lleva a todas las redes. Pero Twitter, Instagram, SoundCloud es chasermusic. Arroba chasermusic. Muy fácil, la neta. Es fácil, sí, sencillo. No hay pretextos. Chaser Music. Y bueno, nosotros vamos a seguir con música. Así que no se despeguen que tenemos muchísimo más en V Music.